Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolanda. Bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy con otro tutorial, pero antes, saluditos a Isa, Kimberly Chavarría, Adriana Venegas, Rosa Leal, Mariel Tejada y Paola Reyes. Aquí tengo un poco de pasta de goma. Esta está un poco húmeda. Vean cómo se pega a mis dedos. A veces es bueno agregar un poquito de fécula de maíz o azúcar glass. La fécula de maíz o el azúcar glass van a absorber la humedad. Muchas personas prefieren el azúcar porque fluye mejor. Y dicho sea de paso, el azúcar glass contiene fécula de maíz. No se le debe agregar mucho del polvo, ya sea del azúcar glass o de la fécula de maíz, al fondant o a la pasta goma. Esto causa que el fondant y la pasta de goma se agrieten. Solamente se le agrega el polvo levemente hasta que el fondant o la pasta de goma adquiera la consistencia que usted desea. A veces preferimos usar manteca vegetal, pero también la manteca vegetal agrieta si se usa mucho en exceso. Personalmente prefiero la fécula de maíz a el azúcar porque el azúcar es muy fina y se levanta mucho en el aire. Y siento cuando el polvo dulce baja por mi garganta, el cual no es muy agradable. Entonces por eso es que la mayoría de las veces uso la fécula de maíz. Este bolsito para espolvorear es en particular de la compañía Wilton. Y lo uso porque con toda modestia lo digo, en el presente soy instructora certificada de la compañía Wilton. Entonces por eso uso tanto los productos de ellos para enseñarle a mis estudiantes que yo respaldo la compañía. Pero usted debe de utilizar los productos que estén a su alcance. Hoy les voy a enseñar a hacer un bolsito casero para que usted lo utilice para espolvorear su fondant o pasta de goma. He comprado un par de medias para niñas. En este caso solamente pagué un dólar. No tiene que ser nada muy caro. Debe de lavar bien las medias primeramente. Utilizaremos una aguja para tapizar y la ensartaremos con cinta fina. La ensartaremos como si estuviéramos ensartando la aguja con una hebra de hilo. Les muestro aquí ya un bolsito que hice anteriormente. Entonces nosotros vamos a hacer el nuestro ahora y aquí les muestro la etiqueta para recordarles que estas medias son nuevas. No es que usted va a ir al clóset de su niña y tomar sus medias para hacer bolsos para sus bizcochos. Tienen que ser nuevas. Y utilizaremos la parte superior de la media porque la parte superior es más elástica. Vamos a coser con la cinta en todo el contorno de la media o como se le dice en algunos países el calcetín. Dando puntadas largas y al terminar sacaremos la aguja por el mismo orificio que la entramos inicialmente. Ahora llenamos nuestro bolsito con fécula de maíz y luego amarramos. No olvidando de hacer nudos en cada extremo de la cinta. Cuando usted use toda la fécula de maíz puede rellenar su bolsito nuevamente. Puede lavarlo cuantas veces quiera manteniéndolo siempre limpio. Puede llenar también uno con fécula de maíz y el otro con el azúcar glas. Como usted quiera. Si quiere los bolsitos más pequeños puede comprar las medias para infantes o bebitos en vez de las medias para las niñas. Es como usted le guste. Fíjense, son los mismos. Los dos bolsitos sirven para espolvorear. Inicialmente tendrá que espolvorear dos o tres veces para que la fécula de maíz empiece a fluir por la media o el calcetín. Luego espolvorear como lo hace con el bolsito original. Miren qué fácil. Si quiere guardarlo lo pone en una copita plástica y ya está. ¿Ve? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del tutorial de este día. Muchas gracias. Cuídense. Compartan. Nos veremos pronto con otro tutorial similar a este. Búsquenme en Twitter, en Facebook. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!